hola qué tal bienvenidos soy kindes estoy en el servidor hosteado de minecraft y bueno pues hoy traigo muchas muchas noticias muchas noticias sobre este servidor en principio la mayor noticia es que ahora mismo ya está cerrado no intentéis entrar porque no está completamente cerrado y va a estar así durante intentaré que sea lo mínimo posible pero el tiempo necesario para cambiar completamente el servidor si alguno se pregunta el por qué bueno pues lo voy a explicar no os preocupéis bien los cambios que voy a efectuar como primer cambio voy a reiniciar completamente el mapa voy a crear un mapa completamente nuevo desde cero evidentemente habrá parcelas y habrá otro mundo que será un mundo pvp total y podréis ir al pvp o estar en las parcelas asimismo en el mundo pvp posiblemente no lo tengo aún del todo definido posiblemente mediante un módico precio pues habrá personas que puedan tener ciudades protegidas y ser alcaldes de esas ciudades con lo cual podrán dar parcelas y ejercer como como alcaldes vale que más bien otra de las modificaciones que voy a hacer va a ser que a partir de ahora va a dejar de ser un servidor para no premium que quiere decir que sólo podrán entrar a aquellos aquellas personas que tengan el main que han comprado ya sé lo que vais a decir por qué porque ya lo estáis viendo veis esto no pues esto ha sido por dejar entrar a gente con servidores con minecraft no premium vale esto lo ha hecho lo han hecho jugadores con con el minecraft no premium y a partir de ahora bueno pues eso va a desaparecer así de claro no voy a no voy a permitir que pasen estas cosas y la única opción que me habéis dejado es pasar el servidor a premium a partir de ahora solamente podrán jugar aquellos que tengan el minecraft comprado los que no lo tenéis comprado lo siento mucho porque si dedicáis suficiente tiempo al minecraft si os gusta jugar al minecraft pues estoy seguro que que os compraríais el juego eso no tengo ninguna duda de que os compréis el juego y aquellos que tenéis el minecraft original pues lo agradeceréis porque evitaremos que entren los hacks todos los hacks que han estar entrando en el servidor que han usurpado cuentas que han entrado con multi cuentas con el x ray etc 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 ese va a ser uno de los cambios el más radical no tengo ningún problema me da lo mismo pero se va a convertir en un servidor premium ya que así lo habéis decidido vosotros con vuestra actuación los que tengan el minecraft comprado premium pues podrán entrar a jugar y los que no pues en este servidor no podréis entrar darle las gracias a todos los los personajes que han entrado con que han entrado con los hacks y agradecer eso a ellos porque este es el motivo de convertirlo en premium precisamente es ese no voy a malgastar mi dinero y mi tiempo dejando que destrocéis un servidor como éste aquí tenéis otra prueba más que evidente de lo que han estado haciendo estos hacks ahí lo tenéis esto esto era el spawn era y cuando digo de era hace tiempo lo han destrozado completamente y bueno pues no me habéis dejado más remedio que ponerlo como premium entrar a mucha menos gente sí pero entrar a la gente a divertirse no a joder el servidor aquí tenéis los subterráneos han climeado lo que es el lo que es el spawn y por supuesto no lo voy a permitir así que ese es el cambio más radical se va a convertir en un servidor premium y el segundo el acceso va a ser bajo white list todo lo que podéis decir sobre ese aspecto lo sé perfectamente que va a entrar menos gente que no ponga la white list en fin todo eso todo lo que vais a decir me lo sé y podéis incluso estáis autorizados a dar dislike al vídeo que hay mucha gente que le gusta dar dislike cuando son servidores premium y con white list y cosas de estas no tengo ningún problema pero no voy a permitir esto que se ha estado haciendo en el servidor no lo voy a permitir así que esas son las dos los dos grandes cambios que voy a realizar el primero convertirlo en premium y el segundo con white list al que le moleste la white list bueno pues me da lo mismo porque la white list lo único que hace es que tengas que poner un mensaje al administrador en este caso seré yo seré yo y además estaré aquí porque a partir de ahora me dedicaré a que este servidor crezca pero crezca en buenas condiciones no como hasta ahora que ya lo veis es una vergüenza de servidor mucha culpa la tengo yo parte de culpa la tienen los administradores que había y el resto de la culpa la tienen todos los personajes que habéis entrado con hacks con xray con fly con multi cuentas etcétera así que estas son las últimas imágenes que vais a ver del servidor tal cual está porque hoy mismo me pongo a el trabajo de empezar a crear el servidor premium con white list así que ya lo sabéis aquellos que tengáis el premium los que habíais comprado el minecraft tenéis que pasar por white list es un proceso que dura muy poquito sólo tenéis que mandar un mensaje y yo os meteré en la white list con vuestro nombre de usuario y os meteré en la white list se tarda muy poco porque voy a estar muy constantemente pendiente de ello pero además voy a estar muy constante pendientemente de todos los que entréis no voy a permitir que nadie use ningún tipo de hack nadie de nadie ya voy a estar prácticamente encima de vosotros hasta que pueda ver que realmente la gente entra a jugar y no entra a hacer lo que estáis viendo este 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 desastre que es desde luego vergonzoso por mi parte por no he puesto remedio antes pero el vergonzoso por quién a él quien lo ha hecho esto es para para no para no dejarle entrar sino para para darle una colleja o dos o cinco así que también quitaré algunos 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 plugins porque esto está esto está hecho con un plugin muy concreto que es el de las espadas y estos es un fallo muy grave de los administradores que había que yo dejé al cargo por dar estas espadas en fin bueno son fallos también míos y bueno pues lo único que voy a hacer es arreglarlo y la manera es empezar de cero así que nada más esto es todo lo que quería deciros en el vídeo comienza la creación de string war nuevo para premiums bajo white list todos aquellos que estéis interesados en jugar en un buen servidor hosteado y que por supuesto empezaré a hacer muchas más cosas a partir de hoy mismo voy a empezar a crear el spawn la zona de las parcelas voy a empezar a hacer la creación de todo modificación de plugins todo para que sea un server super jugable solamente para aquellos que quieran jugar el resto será baneado definitivamente no habrá multi cuentas no habrá nada porque para eso va a ser premio y la white list me permitirá dejar entrar aquellas personas que realmente se lo merezcan de hecho tengo intención instalar un plugin que detecta no sólo en este servidor sino en muchos servidores quien ha estado usando hacks y le prohibirá la entrada así que nada más no tengo nada más que contaros al que esté de acuerdo con esta con este vídeo con esta información que estoy dando pues perfecto o sea ole por vosotros y os espero aquí a los que no estoy de acuerdo no pasa nada tenéis muchos servidores para destrozar en este ya lo habéis conseguido ya lo estáis viendo lo habéis desguazado completamente y espero no veros así que nada más un saludo os espero aquellos que queráis jugar en string world hasta luego